Música Ay, tu estas tan buena y me tienes Ay, por la lengua afuera tu vienes Ay, cuando acelera y detienes Eso que tu tienes ae, me pones loco mame Rodilla pa abajo, pa abajo, la cola pa afuera, pa afuera Cintura pa adentro y las manos en la cadera Ponte posición, aguanta presión, siente la canción, luces, cámara, acción Ay, lo que yo quiero es que me bailes Ay, y que tu cuerpo se desarme Ay, dame lo que tu quieras darme Eso que tu tienes ae, me pones loco mame Rodilla pa abajo, pa abajo, la cola pa afuera, pa afuera Cintura pa adentro y las manos en la cadera Ponte posición, aguanta presión, aguanta presión, siente la canción, luces, cámara, acción Hay algo que hace que a mi me provoca, vuélvete loca, te quiero tu boca, jesemo viviendo que a mi me sofoca y a le rebota como pelota y a le rebota Pongo una pelota y dale rebota, bota, bota, bota Y flaquiti, flaquiti, flaquiti Flaquiti, flaquiti Flaquiti, flaquiti, flaquiti Rodillas pa' abajo, pa' abajo La cola pa' afuera, pa' afuera Cintura pa' dentro y las manos en la cadera Cuenta en posición, dale Aguanta presión, dale Siente la canción, dale Luces, cámara, acción Sacúdelo 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 Flaquiti, flaquiti Flaquiti, flaquiti, flaquiti Veneno 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 Lama' break the beat Flaquiti, flaquiti, flaquiti ICK Gracias.